El Instituto de Inclusión para las Personas con Discapacidad en Zacatecas encarceló la entrega de becas para personas que presentan algún grado de discapacidad, lo anterior con el objetivo de promover apoyos económicos y que los beneficiados puedan hacer frente a la situación económica que se vive hoy en día. Estaremos entregando becas para las personas que van a recibir, que reciben instrucción educativa, que van a la escuela, pero que reciben también rehabilitación física y que por supuesto esta rehabilitación debe ser supervisada, debe ser guiada para que sea provechosa. Pero también pensamos en aquel sector de la sociedad, de las personas con discapacidad, bueno, pues que a lo mejor su condición de vida es a lo mejor un tanto más complicada porque la economía es difícil. La titular de este instituto, María de Lourdes Rodarte, señaló que es necesario que la sociedad en general tenga en cuenta que las personas con discapacidad no son sujetos de lástima. Nosotros no somos sujetos de lástima, nosotros somos sujetos de derechos, nosotros somos gente que propone, nosotros somos gente que aporta, nosotros, las personas con discapacidad, somos gente que lucha, somos gente que favorece a la comunidad donde vivimos. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! Un aplauso para todos ustedes luchadores entusiastas, animosos. Y justamente este programa de becas está diseñado para que, pues no nos lo gastemos en un día de fiesta. Si festejemos a la vida, si festejemos con la familia, pero vamos a utilizar este pequeño apoyo para comprar uniformes, zapatos, útiles escolares, quizá aportar un poco a la matrícula escolar, en fin. Veamos que esto dé resultados, que no se pierda. Con Imagenes de Óscar Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.